Bananeros y bananeras, el vídeo que vais a ver a continuación Es un freestyle en el patio, en la hora del patio Y estaba con mi colega Gerard Espero que no os riáis de mí Que lo hacéis, bueno, no pasa nada, os entiendo, yo también me reiría de mí Y es mi primer freestyle, así que Espero que si os gusta esta mierda, porque es una puta basura Like y subs Nos vemos en otro freestyle si alguna vez lo vuelva a hacer El venazo, el venazo, nos tiene que dar Si alguna vez lo vuelva a hacer, vale chavales Like y subs Bananeros y bananeras, este vídeo lo hago por presión social, por decirlo así Es un freestyle Y bueno, amigos, suscriptores, gente que me escribe Siempre me dice que cante o que intente cantar Y bueno, voy a poner esta base y la que está sonando a ver si me sale algo Por lo mínimo en el intento se quedará Claro, y si es una mierda el vídeo pues echáis las risas y os reís de mí Los dos vais a salir ganando La primera vez que le voy a tirar Empiezo fuerte porque llevo todo el patio Y todavía no he empezado a calentar Ey Lugra no para de fumar Es el cámara por si vais a preguntar Ey, yo te voy a matar No te tiro piropos porque me caes mal Uff Yo soy el Juanico Y si no lo quieres entender Pues te callas chaval O le das a dislike y te va del vídeo Pero a mí no me quites ni tiempo ni me hagas padecer un suicidio Uff Te voy a matar, hermano Yo, improvisando, soy el que siempre gano Me ofrecen mucha droga en el backstage Yo soy como Lil Wayne, pero no lo veis Uff Yo no tengo dinero, pero puedo José, haz Soy el número uno y en entrevistas no le hago nada mal Uff Dios, hermano, se va a ir de ahí Loco, no sé si lo estoy haciendo bien Pero espero que te entretenga Sabes que yo soy el chaval un buen menda Un buen piezas Un rompecabezas Te rompo la cabeza Si me chupas la polla se va fresa Rima fácil, lo hago ágil A veces mi corazón se vuelve frágil Uff Loco, te reviento, hermano Te lo hago a doble tempo Más duro que el cemento Yo no hago perder el tiempo El tiempo me pierde a mí Porque tengo talento Uff Pues soy malísimo, hermano Esto es una prueba, ¿vale? O sea, en los comentarios puede haber de todo Pero espero que lo toméis a risa, tío Ahora no me digáis Tío, eres un puto pringo de mierda ¿Sabes? Like y subs El cámara soy yo, por eso grabo tan mal tetes No pasa nada Bueno, eso es una lia Y hago zoom raros y cosas raras Si lo hago mal es por su parte también, eh Sí, sí, sí Like y subs Like y subs Like y subs ¡Squere! ¡Lis que subs! A lo mejor tiramos otro ¡Lis que subs! ¡Qué pesadilla, hermano! ¡Lis que subs! ¡Lis que subs!